Lo mucho o poco que aprenden los niños en el colegio se lo deben, en buena parte, a la capacidad de sus maestros. Por eso hay empresas como Natura que apuestan por capacitar a los profesores en nuevos métodos de lectura y escritura que facilitan muchísimo el aprendizaje de los niños. Este es un programa muy bonito que se llama Creer para Ver. Vamos a ver de qué se trata. Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Paolo es solo uno de los beneficiarios del programa Creer para Ver de Natura, empresa que promueve y apoya proyectos para mejorar la calidad educativa en el país. Uno de estos proyectos es Escuelas Lectoras, implementada por la Universidad Cayetano Heredia, donde los profesores de primaria reciben capacitación y acompañamiento con el objetivo de que sus estudiantes aprendan mejor. Comenzó en el año 2009, es un programa que nosotros tenemos en Natura, que es consecuencia de un pensamiento de triple voto online que tenemos. O sea, además del económico, del ambiental, nosotros somos una empresa que cuida el lado social. Creer para Ver empezó hace cuatro años en Perú y ha ayudado a más de 20.000 estudiantes, capacitando a casi 2.000 profesores de colegios comprometidos con la mejora de la educación. Para financiar Creer para Ver, Natura desarrolló una línea especial de productos, títeres, cuentos, polos, tazas y bolsos, cuyas ventas son destinadas íntegramente al programa. Todo empieza aquí en Natura. Nosotros nos juntamos todos los colaboradores a desarrollar cuáles serían los productos más atractivos para el mercado. Luego los proveedores son los que desarrollan estos productos, dan el toque final. De ahí, una vez teniendo desarrollado el producto, pasan nuestras consultoras, que son realmente el motor de la compañía, son nuestro brazo derecho en la construcción de este programa. Existe un gran compromiso de todos los involucrados, como por ejemplo de las consultoras Natura, que promueven la venta de estos artículos sin obtener un margen de ganancia, conscientes de que con su actividad colaboran para tener una mejor sociedad. La papelería, así como muchos productos que financian el programa, son elaborados con material reciclado. Comprando uno de estos productos se puede ser parte del cambio que propone Creer para Ver, asegurándole un mejor futuro a la educación de miles de niños y niñas de nuestro país. Natura, 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 somos producto de la naturaleza. Cuestión de Tiempo Los invitados de Natura y de Película disfrutaron de la función especial de Cuestión de Tiempo en CinePlanet Primavera, una película que nos hace vibrar con el amor de Tim y Mary, pero también reflexionar sobre los errores del pasado dejando una enseñanza de vida. Que hay que vivir la vida como si fuera el último día, vivir la vida de manera extraordinaria. Y así como las colaboradoras de Natura disfrutaron de esta comedia romántica, también algunos televidentes se animaron a revelar qué harían si pudieran retroceder al pasado. Si pudieran retroceder en el tiempo, regresaría al colegio. Me gustaría viajar, de repente algunos amigos con los que perdí contacto. Soy Tim. Mary. I love your eyes. Cuestión de Tiempo se estrena este 5 de diciembre y promete dejarlo pensando en cuántas veces dejamos pasar esas oportunidades únicas. Cuestión de Tiempo Natura U, Natura Echos, Natura Cronos lo tiene. Que realmente un disfrute para los sentidos. Tienes que probar. Natura U, 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 Nat